Hola a todos, bienvenidos al primer programa de noticias de la semana sobre Genshin Impact. Mi nombre es Deiber y esta semana viene cargadita de novedades, así que ponte cómodo, deja un like porque empezamos. Primera noticia, ya conocemos la compensación por el aplazo de la versión 2.7. Los jugadores que sean rango de aventura 5 o superior recibirán recompensas cada miércoles hasta el lanzamiento de la versión 2.7 de Genshin Impact. Las recompensas incluyen 400 protogemas, resina, mora, libros de experiencia y minerales. La primera recompensa se enviará el miércoles 11 de mayo y me comunican por pinganillo que para recibirla será necesario que dejes un like en este vídeo. Vamos con la siguiente noticia. Liven regresa a Teybat con el evento más querido. El pasado día 6, el tan querido Liven llegó para cambiar nuestras mentas a cambio de protogemas. Este evento, conocido como el Bazar de las Maravillas, es tremendamente esperado por la comunidad, ya que permite conseguir recompensas muy valiosas cada día de forma súper rápida. Este evento estará disponible hasta el día 13 de mayo. A mí la verdad es que este evento me encanta, es rápido de hacer, no es mucho texto y da buenas recompensas. Vamos con la siguiente noticia. Genshin Impact habría recaudado más de 300 millones de dólares desde su lanzamiento. Una locura. Todos sabemos que este juego está siendo un éxito rotundo y la compañía se está haciendo de oro. Estos datos han sido publicados por Sensor Tower y nos deja algún apunte muy curioso. Y es que una tercera parte de todos los ingresos de Genshin Impact provienen del mercado chino y más concretamente de iOS, es decir, las compras realizadas desde iPad y iPhone. Esto es como mínimo curioso. Vamos con la siguiente noticia. Genshin Impact anuncia dos eventos para su versión 2.6 debido al retraso de la versión 2.7. La comunidad está un poco apagada por el pasado anuncio sobre el retraso de la versión 2.7 de Genshin Impact. Para arreglar esto, la compañía ha decidido anunciar dos eventos para que la espera de la nueva versión se haga más amena. El evento Dale Sabor a la Vida llegará al acabar el evento actual del event y se va a extender hasta el día 7 de junio. Este evento parece que está relacionado con realizar actividades en la relaja tetera. El otro evento que nos llegará es el típico de doble recompensa en materiales y talentos. Su duración es del día 22 al 29 de mayo. Ahora, chicos, viene una noticia muy interesante. Y es que la joyo wiki de Genshin Impact ya está disponible. Se ha anunciado el lanzamiento de Joyo Wiki, la wiki de los juegos de Joyo Verse. De momento solamente tenemos disponible datos de Genshin Impact. En esta página podrás consultar mucha información relevante sobre los personajes jugables, armas, artefactos y enemigos del juego. Yo creo que esto lo han sacado para hacer competencia a Hone Impact, que es la página web no oficial de donde prácticamente todos sacamos la información. Vamos con la penúltima noticia, que es una que a mí la verdad es que me gusta mucho. Mi joyo reconfirma el lanzamiento de Genshin Impact para Nintendo Switch. Hace prácticamente dos años que la compañía sacó el tráiler de Genshin Impact para Nintendo Switch. A día de hoy el juego no está disponible para la consola y muchos jugadores, entre los que me encuentro, estamos bastante decepcionados. Dados los rumores sobre que el desarrollo de Genshin Impact para Nintendo Switch ha sido cancelado, Joyo Verse ha emitido un comunicado en el que afirma que la versión para Nintendo Switch sigue en desarrollo. Y por último, vamos a la última noticia. Twitter revela los 10 juegos más populares de 2022 en la red social. La red social publicó un informe estadístico sobre los juegos que han sido tendencia durante el primer trimestre del año 2022. Genshin Impact ha sido el juego más comentado en Twitter, superando a otros como Final Fantasy o Elden Ring. Y bueno, hasta aquí las noticias de la semana. Te agradecería muchísimo un like y un comentario. Si quieres recibir este resumen de noticias cada semana, no olvides suscribirte y activar la campanita. Sin más, aquí me despido. Un saludo y ¡adiós! ¡Gracias!